Llegamos viajando como 3 horas con la Vale, acabamos de pasar Pichilemu, vamos camino al lago Bichuquén. Por camino real hacer un circuito que hace mucho tiempo grabé con Dron, ahora de estar tapado en ramas, pero lo vamos a ir a mirar y vamos a ver a cachar que onda. Vamonos. Acabo de pasar una jungla, un par de portones. Pichilemu, un par de portones. Pichilemu, un par de portones. La salida del circuito que acabo de hacer es de un amigo acá de Bichuquén, motivado, hizo una carrera hace tiempo y creo que se llama Enduro Bichuquén. Fue una carrera increíble, quedaron todos contentísimos. No estaba andando en bici en ese tiempo así que me llamó para hacer la filmación aérea. Estuvo acá en la andada, ahora me voy a donde la vale. Esto nunca han visto en el lago Bichuquén. Estamos remando entre medio de árboles. Qué ecuático. Me voy de casería. Qué lindos. Valentina, a lo que vinimos. Ya era el momento. Ese perante destruye. Cierro para atrás. Perfecto. Perfecto. Eso. Estoy exagerando, pero estás haciendo esto. Está ahí perfecto. Te echás para atrás y te quedás colgada para atrás. Bien. ¿Está plano? Sí. Vamos a bajar por este otro. Y mirando ahí. Perfecto. Perfecto. Bacán. ¡Yay! ¡YES! ¡Uy! Está ahí, está ahí bien. Mi amor, te asustaste porque debes chocar con el trigo. ¿Qué se siente el dolor? No, no duele nada. Como que siento que caigo. En el lado no sentía que no caía. Buen porrazo. ¡Aquí, ahí, curva. Mezcará por deshacerlo al no tan plano. Te noto triste. Sí. Ya, Valentina. Ponte serio. Si les gustó el video, denme un like. Vamos de vuelta para Talagante. Si les gustó el video, denme un like. Compártanlo. Y si quieren seguir viendo videos de este estilo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el cero. Chao. Chao.